Quisiéramos que todos sepan que al recoger estas estadísticas sobre accidentes de tránsito en nuestra región, el único propósito mío es la gran preocupación que me embarga y que es de mi interés, como debería ser de la mayoría de ustedes, que el gobierno central coloque en agenda de prioridad identificar las causales de estos accidentes. Márchime cuando están muriendo tantos extranjeros que posiblemente vengan a vacacionar a la República Dominicana. Quisiéramos mostrarles a ustedes un video muy lamentable, este es un video muy fuerte, es próximo a Costa Dorada, muy cerca de la entrada del pueblito. Miren cómo impacta este bus a este vehículo, que indiscutiblemente parecería ser que el vehículo salió de una entrada, miren ustedes, se atravesó al bus, que de seguro también el bus no venía chiquito en términos de velocidad, debió venir como andan siempre todos a muy alta velocidad, la cámara los recoge y este video posiblemente haya sido obtenido de una cámara de seguridad que el bus, el autobús tenía. Quisiéramos compartir con ustedes las estadísticas que conocemos sobre estos accidentes de tránsito y que decidimos hacer un trabajo con relación a esto. Fíjense ustedes, solo en la avenida General Gregorio Luperón, tramo Costa Dorada y entrada al pueblito en dos accidentes por separados, cuatro personas perdieron la vida y dos sobrevivieron, ambos hechos en menos de 500 metros de distancia uno y otro. La noche del pasado sábado 3 del presente mes, un accidente de tránsito se generó próximo a la entrada al sector El Pueblito, ubicado en la proximidad del proyecto turístico Playa Dorada, donde perdió la vida Carlos Sánchez, residente en Muñoz, y resultó herida Catherine Almonte, de 34 años de edad, también residente en el mismo sector. Esta última, gracias a Dios, sobrevivió. Mientras que a eso de las 5 de la madrugada del domingo 4 del presente mes, un segundo accidente se registró próximo al proyecto turístico Costa Dorada, donde perdieron la vida los ciudadanos Gerson Leonardo Tapia, de 54 años de edad, de nacionalidad estadounidense, Leonardo Jairo Cuevas, de 48 años de nacionalidad también estadounidense, y Benoit M. Suter, de 48 años de nacionalidad desconocida por nosotros, no pudimos obtener este dato, mientras que Yomaris López García resultó lesionada, pero salvó su vida. El accidente se produjo cuando una jipeta marca Hyundai Santa Fe, color gris, placa G63-69-18, impactó contra un autobús marca Hyundai, color Mamey, placa I08-6071, conducida por Misael Martínez, residente en acto mayor, quien resultó ileso. Todos estos accidentes se producen sin que las autoridades competentes reaccionen ante la necesidad de identificar causales y generar soluciones, tendente a disminuir las alarmantes estadísticas de muertes, heridos y daños materiales por accidentes de tránsito en este importante destino turístico. ¡Gracias! ¡Gracias!